¿Qué pasa gente? Hoy vamos a aprender la canción de Aunque se queje el faraón de Migue Benítez. Así que vamos, pero. Vale, antes que nada ya sabéis, si os gusta el contenido os invito a que os suscribáis, me dejéis un comentario, un me gusta y compartáis el vídeo que la verdad me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal y a subir más contenido. Vale, vamos para allá. Empezamos con, tiene un pequeño intro, que la verdad no es que sea muy difícil. Mira, empieza aquí. Uno, dos, tres, cuatro, ¿vale? En el cuarto, teniendo en cuenta que tenemos una cejilla en el traste uno, ¿vale? Es al aire. Y en la sexta, aquí. ¿Vale? En el cuarto traste. Ahora en la quinta. ¿Ves? Aire, sexta, aire, quinta en el segundo traste. O si no, directamente sin hacer el este, dejamos presionada en el meñique, aquí. Sexta. En el cuarto. Quinta al aire. Y segundo traste. ¿Vale? Dos veces. ¿Vale? Y ahora una tercera vez. Quinta. Perdón, sexta. Quinta al aire. ¿Veis? Aquí. En el tercer traste, en la quinta. Quinta. ¿Veis? Aire en la cuarta. ¿Vale? Vamos a ver, otra vez. ¿Veis? Simplemente baja y sube. Vamos a hacerlo otra vez muy lentito. Aire. Eso es en la cuarta, ¿vale? Aire. Y volvemos a subir. Otra vez aquí, en la tercera, en la cuarta. Aire. Aire. ¿Veis? Hasta ahí. ¿Vale? Vamos a hacerlo otra vez, muy lentito. Vale, hasta ahí. Y luego seguimos. ¿Veis? Otra vez al aire. Y hacemos un ligado aquí en el segundo traste. En la quinta. ¿Veis? ¿Vale? Otra vez. ¿Veis? ¿Veis? Quinta. Sexta. Aquí. ¿Vale? Otra vez. Hacemos. Y ahora vamos aquí. A la primera. Primer traste, en la sexta. ¿Vale? Y empezamos. Es con ligado, ¿vale? No es muy difícil. Primero aquí en la cuarta, con el muñique. Ligado. Otra vez. Perdón. ¿Vale? Se agrega aquí la quinta, ¿vale? Se me ha olvidado comentarlo. Vamos a ver otra vez. ¿Vale? Vamos a hacerla otra vez muy lentita, ¿vale? Hasta ahí. ¿Vale? Y ya empezamos con la canción, con un mi, mi menor. ¿Vale? Esto tiene un ritmo, un poco de, un ritmo de bulería, así que yo lo toco con el, con un solo dedo. ¿Vale? Pero si no sabéis muy bien el ritmo de bulería y eso, o marcar con el dedo, pues podéis hacer simplemente el tocarla así. ¿Vale? Dos para arriba. ¿Vale? Con que sepáis dónde se dan los acentos ya no es muy difícil, ¿vale? Siempre saber dónde se dan los acentos. ¿Vale? Hasta ahí va el intro. Vamos a darle otra vez. Un fa, pero no este, sino el que más flamenco, ¿vale? Solo con el dedo en la sexta. Un sol. En este, en este tema sí que aconsejo mucho que pongáis este sol. ¿Vale? No este. Porque luego de este, nos vamos al do. Al do este, que creo que es con novena o con séptima. La verdad lo voy a mirar. Es un do séptima. ¿Vale? Que nunca me sé muy bien los acuerdos. Pero bueno, es eso. Vamos a otra vez con el intro desde el principio, ¿vale? Muy lento. Muy lento. Sol, do séptima, ¿vale? Sol, lo séptima, ¿vale? y empieza, ya se fue de la perdida y ahora no te desviles este ¿os acordáis que en el tutorial anterior? do, sé, y nos vamos aquí creo que es un re es el mismo acorde simplemente desplazamos la mano vale, miradlo ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco aquí, de aquí para allá cinco para allá, teniendo en cuenta la cejilla ya se fue vale, vamos otra vez ya se fue de la perdida y volvemos, vale se está honrando aquí lo bueno de esto pues que simplemente me tiene que arrastrar sol vale vale que salga el sol vale en esa parte que salga ya el sol vale el fa es bien y el mi el mi flamenco vale no así sino este lo movemos aquí vale en vez de así así vale dos vueltas y luego un la menor otro sol aquí me gusta a mí ponerle veis poner aquí este para poner el sol séptima cuando va tocando veis es una canción muy flamenca muy lento voy a hacerlo es en el último vale y luego vamos con una pequeña parte que se queda ahí es vale que es o si no vale vale y se va al sol es una bulería al final vale termina ahí otra vez o así si queréis y luego volvemos otra vez y volvemos otra vez a la canción vale vale es y ahora perdón vale era así vamos otra vez vale sol y el do séptimo lo voy a hacer un poquito más lento vale dos acuerdes nada más y y sol y seguimos otra vez ahora vamos con el do séptimo Ahora vamos con el sol 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 Fa Sol Fa Mi La menor Fa Y otra vez Fa Fa La última Y ahora cerramos Vale, para cerrar Es bastante simple Es simplemente Ahí Sol Fa Y el Mi Me gusta a mi para las puertas, vale Para que no suene tan Eh Tan largo, ¿sabes? Si no Sino que se note que se termina la canción ahí Vale Podréis agregarle aquí el golpe Vale Que queda muy bien Si no, bueno Y ya está Vale Les voy a repasar el intro una vez más, vale Para que lo tengáis bien pillado Vamos a hacerlo lento y luego lo hacemos un pelín mal Vamos otra vez Y 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